Tenemos un ortoedro o caja que tiene las siguientes dimensiones. X, X más 1 y X más 2. Y te piden el área y el volumen. Bueno, el volumen es el producto de los tres. Sería X por X más 1 por X más 2. Y el área, si tú desarrollas esto y lo abres, te queda una cosa así. Esta cara es la de atrás, esta, esta, esta es de los lados y otra tapa aquí. ¿Dónde? Esto mide X, esto mide X más 1 y esto mide X más 2. Esto mide X, X más 1, esto mide X más 2. Entonces, si esto mide X y esto mide X más 1, esto mide X por X más 1. Esto es X por X más 1. Esto es X más 1 por X más 2. Esto es X más 1 por X más 2. Esto es x por x más 2 y esto es x por x más 2 Si te fijas hay 2 de cada multiplicación Entonces el área es 2 por x por x más 2 más 2 por x más 2 por x más 1 más 2 por x por x más 1